¿En qué están, GTT2? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. ¿Qué puede cambiar de acá al fin de temporada para que una decisión cambie en cuanto a la permanencia de un jugador? He estado comentando que debe haber una purga, creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Una purga con mano dura y, bueno, faltan algunos partidos, más o menos yo pensaba, algunas cosas pueden cambiar, pero finalmente yo digo, ¿realmente qué puede cambiar? Porque ya la temporada está hecha, ya todo está consumado prácticamente y estamos a nada de acabar el año. Pase lo que pase, debería de ya existir algunas decisiones, ¿no? Porque parte de tener mano dura es eso, ¿no? Que unos cuantos partidos no te cambien la opinión de, en todo caso, la mayoría del año. Porque en gran parte del año la U ha sido un desastre. No hay otra palabra, para la U ha sido un año de mierda, así es literal, un año de mierda. Miren, la primera fase no la peleamos y la segunda fase casi eliminados prácticamente al inicio. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué realmente puede variar? Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, a raíz de esto hay dos informaciones un poco diferentes, ¿ah? Un poco diferentes. Creo que, bueno, cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero vamos a comenzar con la de Spiem, ¿no? ¿Por qué? Lo primero que tengo que comentar es lo de Luis Benítez. ¿Por qué? Hace, creo, ya unos días, Josep Fajardo, él comentó, ¿no? Que le había llegado la información sobre Luis Benítez, que a la U le interesaba. ¡Ojo! Que quiero dejar bien en claro esto, porque él dice, Luis Benítez interesa a Universitario de Deportes de cara a la temporada 2023. Interesa no significa que va a llegar, ¿ah? Que es que, bueno, hay un gusto, ¿no? Puede ser pequeño o grande, pero hay un interés. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque, bueno, Jan Ferrari los desmintió, ¿no? Y repito, a cada uno es libre de creer en quien quiera. Yo voy a dar un ejemplo acá. Primero, caso Novik. ¿Saben lo que pasó, no? Lo de los barristas, la agresión. ¿Por qué menciono esto? Porque este caso para mí es claro. Jan Ferrari salió en RPP y dijo, a mí me han dicho, he hablado con Alonso, Novik, y no ha pasado nada. Pero en ese mismo momento, Andrea Closa de RPP dijo que ella tenía la información que sí había pasado algo. En sus fakes. Entonces, para tú decir eso, ahí, en ese momento, frente a Jan Ferrari que está diciendo que no pasó nada, es porque realmente tienes esa información y realmente confías en eso. Puede ser una fuente directa incluso. Pero yo me pongo a pensar. ¿Quiénes creerán en Jan Ferrari y quiénes creerán en RPP? Yo creo en la gestión de Jan Ferrari. Creo en general en Jan Ferrari. El problema acá es que si yo me pongo a analizar, ¿no? Y sabiendo la coyuntura del Perú, el tema de las barras. Y también teniendo ya tiempo siguiendo RPP, sabiendo de la credibilidad para mí de RPP. Que ha fallado, obviamente ha fallado. Pero lo normal para mí es creer en RPP. Entonces yo, en ese momento, decidí creerle a Andrea Closa. Más que Jan Ferrari. Porque además, a la U no le convenía que salga esto, ¿no? Porque, obviamente, no puede pasar estas cosas, ¿no? Lo de la agresión a Novik. Entonces, en ese momento, a pesar de que Jan Ferrari dijo, no es así, yo, en lo particular, puedo estar equivocado o no, decidí creerle a la prensa. Andrea Closa, RPP. Entonces acá, a Joseph Fajardo le llega la información, dice que hay un interés. Y Jan Ferrari dice que, mentira, así es como una persona pierde creibilidad. Cada uno, repito, es libre de creer en lo que quiera. Algunos creerán en Jan Ferrari y otros creerán en Joseph Fajardo. Y acá voy a poner un ejemplo por qué digo esto. Porque ahora su información es respaldada. Luego de unos días, es respaldada. ¿Por quién? Por ESPN. En ESPN mencionaron, puntualmente, Eric Osores. Que Luis Benítez ha sido sondeado por la U. Porque acá ya parte de otro lugar. Es información desde otro sitio. Mínimo, yo pienso que sí. Ha sido sondeado. Y si ha sido sondeado es porque un interés hubo. A lo mejor al toque fue descartado. A lo mejor hubo un interés y, pum, descartado. Puede ser posible. Y yo no digo que lo haya descartado desde la misma administración de la U. A lo mejor desde el jugador. A lo mejor tiene otras ofertas. No lo sabemos. O a lo mejor todavía sigue vigente la posibilidad. Eso ya lo veremos. Incluso, quién sabe. Pero menciono esto por las informaciones que van a venir ahora. También es importante saber a quién tú le crees. A quién no le crees. Porque a veces las informaciones no van de la mano. Puede ser que así no vayan de la mano. De todas maneras, puedas encontrar alguna similitud. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué digo esto? Porque luego en Spien menciono una información que Gustavo Peralta. Un poco como que está en otra vereda. Ahora, en cuanto a Luis Benítez. ¿Me parece un buen jugador o no? ¿Tiene nivel 1 o no? Ustedes pueden poner en la caja comentarios. Pero obviamente yo voy a dar mi opinión. Opinión. A algunos le cuesta, pero es opinión. No verdad absoluta. Luis Benítez, jugador que en esta temporada es el goleador del campeonato. Según Transfer Market, tiene contrato hasta diciembre de 2023. Ya ahí tenemos una razón por la cual a lo mejor a la U se le complica. La U puede haber presentado un interés, pero contrato hasta 2023. Acuérdense que Huancayo no va a dar su brazo a torcer. Recuerdo mucho lo de Hugo Ángeles. Que le puse muchas trabas para que llegue a la U. Pero en margen de esto, en 30 partidos, 18 goles y 6 asistencias. Muy buenos números. En goles, los mejores del campeonato. Teniendo en cuenta además que juega de extremo. Extremo por izquierda, su mejor posición. Puede jugar por derecha. Puede jugar en el medio. Como 10, como enganche. Pero, ¿es un buen jugador para la U? Estoy leyendo algunos comentarios de algunos hinchas. Y lo que más se repite es el miedo. Porque es un jugador de altura. Al ser un jugador de altura, uno no puede llegar a saber si va a rendir de la misma manera o no. Lo más probable es que no. Porque la altura influye. Y influye mucho. Sabemos el caso de Millán, por ejemplo. Millán en altura, en Juliaca, era uno. Cuando llegó a la U, era muy diferente. Entonces, yo creo que, si bien me parece que Luis Benítez está haciendo las cosas bien. Yo también tengo esa duda. Pero a esto hay que sumarle sus temporadas pasadas. Porque la temporada pasada hizo en el mismo Huancayo. En 22 partidos, 2 goles y 1 asistencia. Números muy diferentes. Pero era en altura también. Ojo, era en altura. Y en Manucci, ojo. En 18 partidos, ni un gol, 1 asistencia. O sea, esta es su temporada buena. Esta. Tiene 26 años. Está en una edad buena para el fútbol. Entonces, no sé. Me genera dudas. Ahora, ¿cuál es el rol de Luis Benítez? Si esto tuviera alguna opción. Si fuera tal cual lo que están comentando. Y está, que se evalúa. ¿Cuál es el rol de Luis Benítez? Es porque yo debo de suponer que si Luis Benítez viene, va a venir con un rol de suplente, de titular. O al menos con Panucci va a tener algo en mente. Porque debe saber de él. Ya debe de haber visto. Él está evaluando junto a Manuel Barreto las contrataciones. Es obvio. Pero si no viene, otro jugador va a asumir el rol que buscan en él. Creo que eso es claro, ¿no? Si es el rol de titular, me parece que es jugársela demasiado. Porque sus números son buenos. Tiene números para ser titular en la U. Sí, tiene números. Tiene muy buenos números. Tú ves esos números y dices, este viene a ser titular. No hay ninguna forma de que sea suplente. En la Liga 1 la vamos a jugar. Es peruano, no ocupa plaza. Pero luego ves sus anteriores años y luego también ves que, bueno, es altura. Y dices, no sé. Ahora, si viene suplente, que puede ganarse el puesto, pero desde la banca, creo que puede sumar. No me parece mal alternativa. Aunque, tengo que decir, ya en gustos, me parece que podríamos ver otro tipo de jugador con más desequilibrio. Está bien tener gol. Está bien, creo yo, que tenga buenos números. Pero hay jugadores que tienen más dribbling, tienen más desborde que Luis Benítez. Que es un jugador que sí está buscando el gol, pero en altura. Si tú le quitas el gol, sí va a ayudar, obviamente. No digo que no pueda desbordar, sí lo va a hacer, pero me parece que Luis Benítez actualmente su principal característica es el gol. Si tú le quitas el gol a Luis Benítez, bueno, creo que se vuelve un jugador más normalito. Y muchos otros con más dribbling, por ejemplo, Darraigo, tendrá su cantidad de goles, pero prácticamente te garantiza un uno contra uno. El de Cantolao me refiero. Por dar un ejemplo, porque él también termina contrato. Pero no lo veo del todo malo. De todas maneras, me parece una apuesta, creo, totalmente entendible por su campaña. Repito, el tema del contrato. Eso es lo que hay que ver. Ahora, dejando este tema de Luis Benítez, vamos con las otras informaciones. ¿Cuál es la postura de Spien y cuál es la de Gustavo Peralta? Que son polos opuestos. De todas maneras, vamos a buscar que se alineen un poco. ¿Por qué digo que son polos opuestos? Porque según Spien, ha dicho que se está evaluando. Ya en este momento, en estos últimos tres partidos, van a servir para terminar de evaluar si Quina, si Alonso, si Vilcas, si Urruti, que son los nombres que han tocado. Y más nombres, ¿no? Se van a quedar en la U o no. Ya más o menos hay una postura, pero estos tres últimos partidos se están tomando como una evaluación final. Ahora, según Gustavo Peralta, por lo contrario, la decisión ya está tomada. Ya no hay marcha atrás. Hay decisiones firmes, no hay evaluaciones. Hay decisiones tomadas. Eso es lo que ha dicho puntualmente él. Y la U ya tiene un plan para el 2023. En cierta manera, Manuel Barreto hace unas semanas mencionó que ya se está poniendo en marcha el plan 2023. Todavía creo que no había dicho que ya estaba todo. Decisiones tomadas, pero ya pasó suficiente tiempo, creo yo. ¿Yo a quién creo? Yo creo que pueden ser ambas. Como vengo diciendo, muy probablemente haya jugadores que todavía están en evaluación puntualmente. Por ejemplo, el caso Alberto Quintero, que la misma gente de Spien dice nacionaliza, va a depender. Todavía está en veremos, ¿no? Y quizás habrá otros, ¿no? Por ejemplo, Jacob. Que es un tema que hay que comentarlo. Jacob. Jacob es un jugador que se ha lesionado. Se ha lesionado. Imagino que se va a recuperar, quizás por su último partido. Pero yo, la verdad es que no me acordaba. Soy sincero. Varias veces hablo tanto que se me mezclan las cosas. Y no recordaba que Jacob tenía contrato hasta fin del 2023. Pensé que era hasta mitad. Pero bueno, hasta finales del 2023. Y es acá donde uno dice, impresionante. O sea, nos la hemos jugado tanto por Jacob para hacerle un contrato tan largo. Porque quieran o no, se vaya o no Jacob, yo creo que se va a ir. O sea, pase lo que pase, pienso que se va a ir. Porque Barreto, recuerdo haberlo escuchado también hablar. Que dijo que Jacob debería ser titular. Prácticamente diciendo que un extranjero no puede venir a ser suplente. En pocas palabras, Jacob no estuvo a la altura. Ahora, y por sus palabras, yo me guío. Y también por lo poco que ha jugado. Yo creo que Jacob no va a jugar. Yo creo que Jacob se va a ir. Pero si tiene contrato hasta 2023, significa que tú tienes que rescindirle el contrato. A menos que Jacob diga, ok. Pero a ver, eso es muy difícil. Y digan lo que digan, es lo normal. Que el jugador termine, como cualquier trabajador. Y le tengan que pagar. Si le quieren rescindir el contrato. Yo creo que es lo normal. Claro, no ha estado a la altura, pero bueno, es parte de. Entonces, vamos a tener una pérdida. Es muy probable que tengamos una pérdida por un fichaje que no sumó nada. Perdón, pero en todo caso lo hubiéramos contratado como coach, ¿no? Porque sale, apoya el equipo, habla con los jugadores, ok. A ver, el coach más caro de nuestra historia es Claudio Jacob. Para eso ha venido prácticamente. Es lo único que ha hecho. Apoyar al equipo, arengarlo. Levantar ánimos, esperarlos, ¿no? Que está bien que tenga esa característica. Pero creo que ya tu mejor momento en el fútbol ya pasó. Porque si no rindes en la liga peruana, hermano. Si no puedes con el ritmo peruano. Yo no sé dónde pueda jugar una segunda división. Pero no sé si Jacob esté para una segunda división. Es un jugador que ha estado en Europa tanto tiempo. Repito, Jacob no es un mal jugador, ¿ah? No es un mal jugador. El que diga que es un mal jugador, no sé. Pero Jacob es un buen jugador. Que no está en un buen momento. Que ya prácticamente parece o es un exjugador. Que ya está para el retiro. No tiene, ya. Ya el cuerpo le está diciendo, retírate. Yo pienso que es así. Ya está, ya vimos suficiente, Jacob. En este caso, todo esto debe estar en evaluación. Porque Jacob se tiene que ir. Pero me refiero al tema económico, ¿no? Yo creo que por ahí se puede tomar. Pero yo más comparto lo de Gusto Peralta. Que las decisiones ya deben de estar tomadas. Porque son tres partidos. Tres partidos. Al menos por parte de Manuel Barreto. Yo espero que ya estén tomadas. No comparto. No me gustaría. Y es más, me molestaría. Pero sí podría comprender un poco que todavía Companucci crea que si hace estos tres partidos buenos. Porque con lo que ha estado haciendo Companucci. Es decir, repetir errores pasados. No poniendo a Murrugarra desde el inicio. O prácticamente demorando un montón. Haciéndonos perder un montón de puntos. Porque Murrugarra no jugaba y teníamos problemas defensivos. No usando a Novik porque la idea futbolística, ¿no? De que tiene que jugar. Haciéndonos perder más puntos como esta vez. Porque a mí me parece increíble. Yo leo comentarios. Y perdón. Respeto opinión. ¿No? Pero de verdad me parece increíble. No puedo no usar ese término. Que se quiera defender a Companucci diciendo que Novik no corría tanto tiempo. Porque la intensidad del partido. Hermano. De verdad podemos defender que Novik jugó 10 minutos por la intensidad del partido. Si da igual perder. Ayer perdimos. Ayer se acabó todo. ¿Para qué sirve? No, el punto suma para la sudamericana. ¿En serio? ¿La sudamericana? Yo está bien. Si uno dice. No, es que te está ganando el linchaje. Tienes que tener cabeza fría. Y Companucci tiene cabeza fría. Entonces él quiere asegurar la copa sudamericana. No sé si han visto la tabla. O sea, perdíamos ayer. Y estaba en nuestras manos aún. La copa sudamericana. Y es más, sin ningún apuro. No es que si la U perdí ayer nos pasaban. O si la U perdí ayer se nos complicaba horrible. No, no hay nada. No hay nada de eso. Yo no puedo creer. Además, teniendo en cuenta el discurso de Companucci. El discurso con el que lo trajeron. Que es pelear el campeonato. Que venga y luego nos mienta en nuestra cara. Porque tiró el partido ayer por la copa sudamericana. Novik no entró porque no corre. Porque claro, Novik no corre como Murrugarra. Obvias razones. Son diferentes puestos. Novik no es Quispe. Obvias razones. Edad. Pero Novik sí ayuda. Ayuda y mucho. Todo lo que genera Novik. No es suficiente argumento decir que no, no corre. Para mí no es suficiente argumento. O sea, un jugador que te pueda anotar un gol. Un jugador que te puede generar una ocasión que no generamos ninguna. No puede estar sentado porque no corre. En todo caso, si es así. Bueno, Murrugarra tenía que quedarse. Murrugarra estaba ahí. Nadie sabía que Murrugarra se iba a lesionar. Pero bueno, ya eso es otro tema. Lo de Novik también no se sabe. No se sabe. Pero ya veremos eso durante estas semanas. Entonces la información es que la U ya tiene decisiones tomadas. Para mí ya tiene decisiones tomadas en un 90%. Según la información de Gustavo Peralta ya está todo. Pero yo voy a sumarle la de Spien. Y creo que todavía hay algunas cosas que se están evaluando. Pero muy pequeñas. Yo creo que esto ya es muy pequeño. O sea, quizás un 95% o un 98% de las decisiones ya están tomadas. Más o menos ya hay un rubro. Por ahí puede cambiar algunas cosas. Lo que sí, lo que sí es que ya nos dan el nombre de la primera renovación posible para la U. Que ya se está hablando en todo caso. Y es lo de José Aurelio Carvalho. José Carvalho, según información de Spien, ya está hablando el tema de su renovación. Y ahora, ¿es justo o no es justo? Dentro de todo, yo creo que sí es justo. Porque José Carvalho, si bien una parte de la temporada no nos salvaba. Yo sigo manteniendo que nunca fue el desastre de la U. Nunca fue el problema de la U. El problema de la U iba por otros lados. Carvalho era un jugador que no estaba ayudando a hacer el diferente en ese problema. Pero no era en sí parte de. Me dejó entender. No era un Cayetano. No era un Alonso, un Quina. No. Era un jugador que estaba ahí. Que estaba tratando de cumplir, pero no le alcanzaba para más. En la última parte de la fase 2, ha rendido de muy buena manera. Prácticamente, el que la use a la mejor defensa ahora, es por José Carvalho. José Carvalho, numéricamente hablando, es por José Carvalho. Bueno, Guzmán también puede sumar ahí. Y Murrugarra, obvio. Murrugarra. No todo Carvalho. Pero Carvalho ha salvado. Pero, acá hay un pero. Y ojo. Yo creo que no debería estar solo Carvalho. Yo pienso que debe ser Carvalho y alguien más. Voy a adelantar opinión de mi tier list que en estos momentos tengo. Y para mí, lo ideal, que no quiere decir que sea lo único. Porque si no hay, económicamente, suficiente para hacer este movimiento. No lo haría. Puedo priorizar otros puestos. Si el tema económico no da. Pero sí, sí. Porque esta temporada, hemos visto, hemos tenido un presupuesto mejor, creo, que el de otras temporadas. Y si se mantiene como hemos estado comentando, bueno, debería. En todo caso. Si Carvalho se queda, debe tener competencia. Y Romero, para mí, no la es. Porque no tiene un hombre ganado. Romero, para mí. Si se puede, debería de irse a préstamo. Para que regrese a la U con más partidos en la espalda. Con experiencia. Pero por sobre todo, con un hombre más fuerte. Que pese un poco más. Ahora no pesa nada. Yo prestaría a Romero. Buscaría un suplente para José Carvalho. Puede ser Zamudio. De Melián. El nombre que ponga. Incluso Cáceda. Ya en estos momentos no sé cómo irá ese tema. Porque puede ser que no se dé finalmente. Podría ser. Pero también podría ser que sí. Hay muchos arqueros. Hay muchos nombres. Pero un arquero que acepte pelear el 1 vs 1 contra Carvalho. Es decir, yo no dejaría que Carvalho venga. Y diga, ya, tú eres el titular indiscutible. Y vas a comenzar ahí. No. Desde la pre-temporada que se la luchen. Y si, por ejemplo. Companucci ve que Melián o que Zamudio. Si llegan por dar nombres. Están por encima de José Carvalho. Los pondrá. Y si ve a José Carvalho. Mejor. Los pondrá. Pero yo creo que tenemos que tener ahí un arquero. Sucsuc. Por ahí me dirán. Puede ser también. Como alternativa puede ser. Como titular no lo veo Sucsuc. No ha jugado toda la temporada. Le han quitado el puesto. O sea, si no ha podido consolidarse fuera de la U. Al menos esta temporada no le ha ido bien. Yo ahí sí entraría a ver el presupuesto. Ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. Imaginan sobre la renovación de Carvalho. O la posible renovación de Carvalho en todo caso. O si creen que debe tener competencia. O mejor traemos otros dos arqueros. Me pueden comentar ahí. Debatir. Los invito a participar. También el tema de Luis Benítez. ¿Qué les parecería? Si es que no está descartado. Ahí entre viendo o no. Porque tiene contrato. Yo creo que es muy complicado. A menos que Huancayo lo deje. Pero en fin. No me voy a extender más. Porque me extiendo mucho. Y bueno gente. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima oportunidad.